Ok, video número 221 del curso de FastAPI Nos centraremos en esta sección Ingresamos ahí, estos archivos los podemos cerrar Detenemos aquí la ejecución del servidor Ubicorn Limpiamos, pantalla, terminal La ocultamos con control J Respuesta personalizada, HTML, flujos de datos, archivos y otros Por defecto FastAPI retornará la respuesta utilizando JSONResponse Podemos sobreescribir ese comportamiento retornando un response directamente como se ve en la sección Se demuestra en la sección retornar un response directamente Cosa que vimos en el video anterior Pero si retornamos un response directamente Los datos no se convierten automáticamente No son convertidos de forma automática Y la documentación no es generada De forma automática Por ejemplo Al incluir el tipo específico MediaType en el encabezado En el encabezado HTTP Content Type como parte del OpenAPI generado No se hace esa generación automática Pero podemos también declarar el response que queremos que se use en el decorador de operación de ruta Bien ¿Qué sigue? Los contenidos que retornemos desde una función de operación de ruta Será colocado dentro al interior del response O sea que el response es el mediador Es quien transporta los datos Y si ese response tiene un media type de tipo json application barra creciente json Como es el caso con json response y ujson response Los datos se retornarán automáticamente convertidos y filtrados con La propiedad response model de PyDantic Con cualquier digamos modelo de PyDantic Que hayamos declarado en el decorador de operación de ruta En el decorador de operación de ruta se especifica el response model El modelo de respuesta Si usamos la clase response sin ningún media type Sin ningún tipo de medio Pase API esperará que la respuesta No tenga contenido Y no será documentada En el Soy no documento de response format No documentará el formato de respuesta Y su documentación de OpenAPI generada Esta sección es un poco extensa Vamos con calma ¿Qué más hay por aquí? Uso de or json response Por ejemplo si Estamos Estamos Básicamente lidiando con problemas de rendimiento Podríamos instalar y usar or json Y ajustar el response A un objeto or json response Importamos la clase response Que queremos usar y declararla en el decorador de operación de ruta Para respuestas extendidas Retornar un response directamente Es mucho más rápido Que retornar un diccionario Vaya Tendrá una forma de compactar La respuesta que va hacia el cliente Esto es debido por defecto Fast API Inspeccionará Inspeccionará Cada item dentro Y se asegurará De que Sea serializable Con json Usando el Codificador Codificador compatible De json Que se ha explicado En un tutorial Específico A codificación De json Bien ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es Que permite Retornar Objetos arbitrarios Por ejemplo Modelos De bases De datos Eso está genial Se hacen conversiones Automáticamente Pero si Estamos Seguros De que el contenido Que se está retornando Es json Es serializable Convertible Con json Podemos pasarlo Directamente A la clase Response Y evitar Esa sobrecarga Adicional Que Fast API Pondrá Al pasar El contenido De retorno A través de JSONable Encoder Antes de pasarlo A la clase Response O sea que Hay un paso Intermedio You can pass it Directly To the Response Class And avoid Extra overhead That Fast API Will have Bypassing Your return Content Through the JSON Ok O sea que Al aplicar Esa operación Se genera Una carga Adicional Una carga De trabajo Adicional Que es requerida Para empaquetar Yo entiendo Que Tenemos Unos datos En json Ellos tienen Que transportarse Y se hace De forma Directa A ver A ver Entonces si estamos Seguros De que esto Es json Y que se puede Convertir a json Lo podemos Pasar Directamente A la clase Response Y evitar La sobrecarga Adicional Que se Necesita Con jsonable Encoder O sea Esta Función O este Codificador Va a tener Que realizar Trabajo Adicional Es lo que Entiendo Listo Repliquemos Este Ejemplo Aquí necesitamos Crear otra Carpeta En S 06 Advanced User Guide S 06 04 Custom RIS Creemos El archivo Init Como de Costumbre Creemos Otro archivo EX01 Or JSON Response Punto Fase API Importamos La clase Fase API Desde Aquí Responses Importamos Or JSON Response Creamos La aplicación Fase API Y aquí Vendría La operación De Ruta Items Notemos Que el Response Class Es Or JSON Response Creamos La función Asincrónica Read Item Especificamos De manera Explícita Or JSON Response Y ya Esta El parámetro Response Class Será También Usado Para Definir El Tipo De Media Type Del Response Aquí En este Caso Sería JSON Application JSON Es Lo que Nos Avisan Aquí Y Será Documentado Tal Cual En Open API El Objeto Or JSON Response Es Actualmente Disponible En Fast API No En La Librería Starlet Es Algo Propio De Fast API Agreguemos Esto Al Repositorio En Un Commit Uso De La Uso De La Clase Or JSON Response Ok Bueno Ejecutemos Este UBICORN Me pase a la carpeta En donde se encuentra El script Actual X01 Or JSON Response UBICORN App Y que se recargue el servidor por cada cambio que haya en el archivo Vaya algo pasó aquí Dice try UBICORN Será que escribí algo mal Ah se está repetido el UBICORN Ya Read Items Try Out Execute Eh Ta 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 Dice Or JSON Has been installed To use Vaya O sea que Pasémonos A la Ahora nosotros Terminal Por aquí Vamos a A decirle PIP Install Or JSON Será esta la librería Intentemos ejecutar otra vez Clear Ejecutamos Y ahora si Genial Estamos retornando contenido Eh De tipo JSON Application JSON El estado de la respuesta El código de estado De la solicitud De la respuesta Es 200 Ok Entonces ahí Esta Nosotros sabemos que esto Representa Un objeto Que se puede convertir A JSON Estamos seguros De ese contenido Entonces Para evitar Sobrecarga de conversión Utilizamos Utilizamos Or JSON Respond Vale Entonces Voy a refrescar Esto Un momento Ahí Pregunte a ChatGPT ¿Qué significa Or JSON Respond? Aquí nos hablan Que es parte De Fase API Se usa para enviar Respuestas Para enviar respuestas Utilizando la biblioteca Or JSON ¿Qué significa OR? OR JSON Envío otra solicitud A ver Que nos dicen No tiene Un significado Particular En términos De La biblioteca Variatura Vayamos A Pype Pype Digamos Aquí Or JSON Aquí debe Estar Documentada Python JSON Data Classes Datetimes And NumPy Or JSON Isafas Corregion Library For Python Básicamente Está orientado En rendimiento Data Class Date Time No dice Nada Sobre Las Iniciales No Importa Listo Subiré Estos Cambios Al Repositorio Y Ya Está Continuaremos En el Siguiente Video Adipo Like No Lo の ,,, Gracias.